El amor más fuerte y gran que en este mundo ya hay En tu me veigo, soy el tuyo reflejo Me fas soñar una nueva humanidad Me das un nombre, soy seré de casa tuya Per tu soy fillo, per tu amo y sospiro Tu pai y el mío pai Me das la vida, me das el amor Yes, y serás el mío pai Te siento dentro, en el corazón Tu pai y el mío pai Me das la vida, me das el amor Yes, y serás el mío pai Te siento dentro, en el corazón Al seguro sé que en tu puedo confiar Madú ya sea que yo me pueda levantar Yes, en el silencio, cuán cierro es míos cuellos Gracias a tu ver que eres el mío pai El amor más fuerte y gran que en este mundo ya hay Tu pai, con tu yo siento que soy un hombre nuevo Tu pai y el mío pai Me das la vida, me das el amor Yes, y serás el mío pai Tu pai, te siento dentro, en el corazón Tu pai y el mío pai Me das la vida, me das el amor Yes, y serás el mío pai Me das la vida, me das el amor Yes, y serás el mío pai Me das la vida, me das el amor Yes, y serás el mío pai Te siento dentro, en el corazón Gracias él te siento dentro del corazón Gracias écrit Gracias accelerator